Tenemos que hablar de otro accidente o incidente, mejor dicho, vial, en este caso ocurrido en Lavalle, que dejó un saldo nada más y nada menos que de cinco víctimas fatales. A ver, esto ocurre ayer cerca de las 7 de la mañana en la ruta provincial 24, que es aquella que llega hasta la Villa Cabecera, hasta la Villa Tulumaya. De hecho, ocurrió a muy pocos kilómetros de llegar justamente a la Villa Cabecera. Ustedes están viendo imágenes ahora de algunas de las víctimas fatales de este hecho. Que fue protagonizado por dos vehículos. Un Cherolet Aveo, conducido por un joven de 20 años, Lisandro Daniel Sarmiento, un chico que circulaba solo. Este que ven en imágenes, jugador del Cicles Club de Lavalle. Incluso esta foto fue ayer subida por la institución, luego de enterarse, obviamente, de la muerte de este chico. El Cherolet Aveo circulaba en dirección al sur. Y en dirección al norte lo hacía un Fiat Palio, manejado por este hombre, Alexis Rafael Oga, de 40 años, y acompañado por dos mujeres, Paola Pastrán, de 31 años, y Yamila Ocampos, de 29 años, sentadas las dos en el asiento de la acompañante. Y además, tres jóvenes en el asiento trasero. Uno de ellos, Jonathan Sosa, de 28 años, y otros dos de 35 y 23 años. Se entiende, ¿no? La mecánica. El Cherolet Aveo, el chico solo. Y en el otro, en el Fiat Palio, un conductor, dos mujeres en el asiento de la acompañante, y tres hombres en el asiento trasero. Lo que dicen los primeros testigos, y te diría que está casi confirmado por el adelanto de las pericias mecánicas, es que Lisandro Sarmiento, este chico, perdón, que circulaba solo en el Aveo, venía zigzagueando por la ruta. Y fue esto lo que provocó que se cruzara de carril y terminara impactando frontalmente con el Fiat Palio. Él venía el cumpleaños de su abuela, había ido a dejar a su novia a su casa, y luego estaba regresando a su domicilio. Existe la sospecha de que podría ser que estuviera manejando alcoholizado, esto lo va a confirmar en cuestión de horas el cuerpo médico forense, para, más allá, lógicamente, no se va a investigar, pero se va a archivar la causa, porque los dos conductores están muertos. Qué terrible. ¿Quiénes mueren, Sebastián? ¿Los dos conductores? Mueren. Los dos conductores, las dos chicas que iban en el Fiat Palio, en el asiento de la acompañante, y de los tres que iban atrás del Fiat Palio, fallece uno de ellos, que es Jonathan Sosa. Así que cinco víctimas fatales es el saldo de este accidente. Respecto a los dos sobrevivientes, fueron trasladados al Hospital Central con politraumatismos. Ayer decían que su estado de salud era muy delicado, ahora nos aclaran que ya se encuentran fuera de peligro. A ver, tuvieron lesiones graves, pero se encuentran fuera de peligro estos jóvenes de 35 y 23 años. ¿Tenés claro a qué altura fue esto? Esto fue casi llegando a Villa Tulumaya, a la Villa Cabecera de la Valle, por la Ruta Provincial 24, no por la Ruta 40. Ah, bien, bien. Así que fue allí que se produce este impacto frontal, veremos si nuevamente estamos hablando del alcohol al volante como protagonista de una tragedia en Mendoza, así que estaremos atentos a esta investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Tránsito. Bueno, gracias.